Esta canción, esta alabanza es de hace de 1967 y ya no me acuerdo pero le voy a cantar un pedacito Palestina que vistes a Jesús y su gran amor Cuando andaba él predicando la salvación Tierra Santa, Tierra Santa ¿Dónde anduvo mi Redentor? Tierra Santa, Tierra Santa ¿Dónde anduvo mi Redentor? Oh, good, sweetie.